¿Cómo estamos? Vaya es como un campo minado, en su cabeza entra todo el coro grano Vaya es explosión, como una lanza al sol Cuando amanece yo me siento devastado, necesito un relajo de sol Y te hago una explosión, como una lanza al sol Y te hago una explosión, como una lanza al sol